La educación está evolucionando y hoy nuestros estudiantes se motivan más con la tecnología y con el mundo de la interactividad. Por esto y por la calidad de la educación de nuestro país, le presentamos EDUCA Inventia, un proyecto digital que facilita la migración del modelo tradicional hacia el nuevo modelo de educación digital. EDUCA es un sistema educativo integral que incluye tecnología, contenidos de alta calidad y un completo acompañamiento pedagógico y digital que garantiza su implementación y usabilidad. EDUCA cuenta con una amplia gama de contenidos y recursos, desarrolla una guía para padres e implementa un sistema completo de evaluación. Motive más a sus estudiantes, cuente con herramientas digitales, enriquezca su clase y permita que los padres se involucren más en el proceso de educación de sus hijos. Las instituciones líderes en educación están migrando hacia la educación digital. Haga usted también parte de este nuevo contexto global.